En el uso de la palabra el diputado Rubén Mancí. Quiero rescatar la posibilidad de haber llegado a un acuerdo y este acuerdo también significa empezar a superar esta visión de la política como antagonismo permanente. Creo que hay muchos compañeros diputados que están enamorados de esa visión como también están aferrados a una visión o a una ilusión propia de mediados del siglo pasado donde los países podían plantearse actuar aisladamente. Hoy la realidad que nos golpea es una realidad global y parte del fracaso en esa lucha contra esa realidad global ha sido que los países no hemos sido... A mí me preocupa mucho que las sanitarias no hayan podido ponerse de acuerdo con las autoridades sanitarias de los países y mitros, que no le estoy diciendo de los países y mitros. Diputado Mancí, le pido si puede apagar la cámara y quedarse solo con el audio, así lo escuchamos bien, por favor. Si le parece bien, diputado Mancí. Por supuesto. ¿Se me escucha? Ahí lo escucho impecable. Bueno, en este contexto, muchos diputados de la oposición hemos tenido naturales desconfianzas con este proyecto, sobre todo por la urgencia, el contexto de urgencia en que se sintió. Cuando se nos apura, naturalmente los seres humanos empezamos a desconfiar. Creo que tuvimos que hacer un esfuerzo y logramos vencer esa desconfianza y también tengo que reconocer que el oficialismo escuchó muchos de nuestros reclamos y también se allanó a modificar algunos puntos que nos parecían importantes y claves. Señor Presidente, muchos de nosotros hemos recibido una serie de mails, opiniones de distintos ciudadanos preocupados por la aprobación de esta ley. Yo quiero decir, y lo digo para los ciudadanos, aquellos que siguen este debate o que se van a enterar en diferido de este debate, no estamos aprobando ninguna vacuna, estamos dándole al Gobierno Nacional una herramienta para poder celebrar precontratos de reserva de unidades a los laboratorios que las están por producir siempre y cuando esas vacunas sean validadas, autorizadas. Y en esto hay opiniones internacionales de mucho peso como puede ser la FDA o la Agencia Europea de Regulación o la Agencia Japonesa o la canadiense y en nuestro país será el ANMAT el que tenga que decir si la vacuna es apta o no. Señor Presidente, no es que se estén salteando pasos, lo que se está haciendo es una fase 3, que la fase 3 es cuando un remedio o una vacuna se aplica a la población para ver los efectos colaterales abreviada. Si nosotros queremos hacer una fase 3 como tradicionalmente se hace, vamos a demorar aproximadamente dos años en la fase 3. Esto significa que vamos a estar con dos años y medio más de pandemia con el riesgo de muerte y el impacto social y económico que esta pandemia tiene. Mire, señor Presidente, cuando estudiamos medicina lo primero que nos dicen frente a una enfermedad es que hay que tratar de prevenirla. Si no se puede prevenir hay que tratar de curarla y si no se puede curar hay que tratar de aliviar. La vacuna es la oportunidad de prevenir. Si no hubiese vacunas en el mundo, muchos de los que hoy estamos acá no estaríamos vivos, estaríamos muertos por una serie de enfermedades y males que dependen de bacterias y de virus que hoy pueden ser efectivamente controlados y prevenidos gracias a las vacunas. Y esto lo digo porque hay una ola en muchos países, sobre todo de Occidente, de un movimiento antivacuna que parece que quiere cerrarse con algún pensamiento pseudocientífico a la evidencia. Entre otras cosas, la expectativa de vida que aumentó mucho en los últimos 100 años aumentó gracias a la existencia de vacunas. Diputado Manzi, está a dos minutos treinta pasado. Bueno, disculpe, señor Presidente. Eso era lo que quería transmitir. Gracias, señor Presidente. Un abrazo y gracias, diputada. Gracias.